Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza que es una locura, morena fría a mi lado, ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 es pa' quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro hoy, 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 hoy Y a vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Quiero ver en este futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Oye, 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 oye. Paloma arriba, simplemente sola, a media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Opa'n 딱 내 스타일 딱 내 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔의 여유를 안의 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너랑 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 씻기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 너 그래 바로 너 그래 바로 나 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 날 때까지 가볼까 가 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 Upanteidad Upanteidad Hey, sexy baby Upanteidad Hey, sexy baby los la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!